¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas. El día de hoy un vídeo pues tristones, yo creo que andamos tristes como todos con esta bajada, bajada que tuvo Bitcoin. El día de ayer y no solo Bitcoin sino todo el criptomercado y no solo el criptomercado, también el oro, el SP500, todo fue un día muy emocional el día de ayer. Para mucha gente todos, yo creo que todos estamos en pérdida, aunque pues sabemos que mientras no vendamos nuestros Bitcoin, Ethereum, Litecoin, lo que sea que tengas y que hayas comprado, mientras no los vendas no estás en pérdida. Estos movimientos de bajada son normales en cripto, ya lo habíamos platicado en varias ocasiones, que inclusive en un momento hacia arriba hay bajadas fuertes. Entonces el día de hoy vamos a revisar Bitcoin, vamos a verlo desde diferentes perspectivas en varias gráficas y también para poner las alertas prendidas, ya que todo el mundo está diciendo 9600, 9600, 9600, a llenar el gap, etc. Incluso yo lo he dicho, pero cuando veamos todo este panorama y veamos una gráfica en específico, creo que vamos a hacer changuitos y a esperar que no lleguemos a 9600 porque creo que podría representar muchos meses en ese rango y abajo de los 10 mil dólares. Entonces nuevamente, no solamente, no creo que tal vez sea una bajada y subida rápida, sino que podría representar un tiempo largo por ahí, a menos de que fuera un week que en el mismo día, que en la misma hora bajemos y subamos arriba de los 10 mil dólares. Entonces pues ahorita vamos a ver eso, pasaremos a ver rápidamente la gráfica del oro, la gráfica del SP500, Dow Jones, la gráfica del VIX, que también ayer me sorprendió que empezó a subir el VIX, que es esto, es el índice de volatilidad, o también conocido como el índice del miedo. Pero sin embargo no encontré alguna noticia así muy 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 relacionada, económicamente impactante, como para que haya pasado el fenómeno que vimos ayer. Y también vamos a ver otras criptos, no vamos a ver hoy tantas, veremos Ethereum, Cardano, Digibyte, Lend o AVE, Iris y Sushi. Entonces vamos a comenzar con eso. Primero que nada, gracias a los 5.470 suscriptores del canal, gracias a todos ustedes. Aquí están los últimos videos de ayer, ayer fueron tres. El de análisis técnico, el de interés compuesto con staking, con hash guard y el de que es compound. Y también, ayer en la comunidad, un par de encuestas que puse, esta es la primera, les preguntaba que si creen que va a llegar el canal a 10.000 suscriptores antes de que termine el 2020. Y aquí, digamos, la mayoría, el 66% dice que sí, pero me llamó la atención estas dos opciones que puse. Una que dice, no creo que pase ni los 6.000 y el 10% de 102 personas, o sea, 10 personas dicen que no creen que pasemos ni los 6.000. Siento que estamos en 5.500 prácticamente, ¿no? Entonces, gente muy, muy negativa. Y esta otra que puse también, dedícate a otra cosa y el 11%. O sea, lo que me llama la atención es que unas 22 personas de 100 que votaron, dicen, no, no me gusta tu canal, no me gusta tu contenido. Y siempre decimos que no hay que hacer caso a los haters y todo esto, pero sí me llama la atención que un 20% de la gente, al menos que votó en la encuesta, haya tenido este sentimiento para con el canal. Entonces, me pregunto si tengo que hacer algunos cambios o qué tengo que hacer. Y este otro de cómo te hizo sentir esta bajada de Bitcoin y altcoins, donde la mayoría dice, contento por las ofertas, unos pocos, y dice, 1% dice que no es para mí, un 7% enojado, un 29% preocupado y ansioso, y un 11% dice, ¿cuál bajada? Entonces, esto es ahí el par de encuestas que pusimos. Vamos a pasar aquí a las gráficas. Este, veremos primero la gráfica en forma diaria con esta presentación, donde tenemos aquí las medias móviles. Tenemos la línea esta amarilla que representa el triángulo, si nos vamos así más para más alejado, vemos el triángulo que viene prácticamente desde el 2017, 2019, y después el que rompimos por aquí, que se vio algo más de volumen. Estábamos formando este triángulo ascendente, si se acuerdan, desde prácticamente mayo, lo terminamos rompiendo en julio, rompemos el triángulo ascendente con una línea importante en los 10.000, y vean en dónde se frena aquí Bitcoin, viene la bajada, viene la bajada, viene la bajada, y se frenó en los 10.000. En donde era esta gran resistencia de este triángulo ascendente importante, ahí vino y se frenó la bajada de Bitcoin, por un lado. Por otro lado tenemos, como les decía, esta línea amarilla, ese triángulo largo, 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 que se formó desde mucho, mucho, mucho antes, que llevaba 3 años. Y lo rompemos, y ahora debería ser soporte. Entonces, hay congruencia con esta línea amarilla, junto con la media móvil de 200.000, entonces, podría ser, podría ser una posibilidad, es que baje Bitcoin, venga, pruebe esta línea amarilla, le dé soporte a la media móvil de 200 días, junto con la línea amarilla, y podría bajar hasta los 9.100 dólares. 9.100 dólares, haciendo y probando todas estas resistencias. Si se mete el triángulo, si rompe, si rompe la media móvil de los 200 dólares, oh Dios mío, este, no quiero ni pensar, ni analizar eso ahorita. Entonces, eso sería, digamos que, yo quisiera pensar que el peor caso, ¿no? Que llegue, y le dé soporte aquí, pero, después ahorita vamos a ver, ¿qué podría representar eso? ¿Cuánto tiempo podríamos estar, en un nivel bajo, de los 10.000 dólares, nuevamente? O a lo mejor, jugando entre los, no sé, voy a decir un número, 10.500, y los 9.000 dólares. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Entonces, por un lado, este, pues vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí, con este mini reacción? Este, hasta el momento, ya estamos en 10.500, llegó a los 10.000, cerramos abajito de la media móvil de 100 días, y ahí vamos para arriba. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con esta reacción? Si viniera a empezar aquí, a caminar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, se va a topar con resistencia en los 11.100, en estas medias móviles. Aquí se ve la curvatura también de la media móvil amarilla, la de 21, que viene hacia abajo, y que puede hacer aquí un cruce, a lo mejor dentro de las próximas dos semanas, y generar una reacción hacia abajo. Entonces, no, no, muy bien, no, muy bien. Aquí vemos el RCI, que ya está muy abajo, el estocástico está muy abajo. El MACD no se ve nada bien, aunque, este, pues podemos, podemos ver que en velas diarias, estamos poniéndonos en una buena posición. Si nos vamos a ver aquí las velas semanales, las velas semanales, este, todavía tendría mucho, mucho camino aquí, tal vez por recorrer, si es que se fuera hasta abajo. Si no es que hiciera aquí algún rebote. El RCI también empieza a bajar un poquito. El MACD empieza también a tener una curvatura. Entonces, en velas semanales se ve que podría durar un buen rato estar otra vez, o estar para ir a probar los 12.000 dólares durante algún tiempo. Entonces, vamos a ver y esperar la reacción. Obviamente no se ve nada bonito en velas semanales. Entonces, viene también la media móvil de 21 semanas subiendo, está actualmente en los 9.700 dólares, que también le podría dar algún tipo de soporte. Entonces, si vemos en esta otra gráfica, en velas semanales, este, vemos que, aparte del triángulo ascendente y que le da soporte aquí los 10.000, este, también el, la Exponential Ribbon le da soporte. Entonces, vamos a ver también si aguanta la Exponential Ribbon. Hasta donde está la parte baja, la Exponential Ribbon en velas semanales, para ya tornarnos completamente bajista, mercado bajista, este, está en los 8.900 dólares. Rompe los 8.900 dólares, estaremos pensando en mercado bajista nuevamente. Porque no solo romperíamos el Exponential Ribbon, sino también romperíamos este último bajo. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante que aguantemos los 10.000 dólares. Este, aunque está el gap en los 9.600 y todo, lo que ya sabemos, creo que es muy importante que aguante los 10.000 dólares. Y esta es la otra gráfica que les quiero mostrar. Es, eh, gráfica de Bitcoin igual, velas semanales. Pero en este caso tenemos aquí el Goshen Channel, que, este, también le dio aquí soporte. Vemos cómo viene, baja, le da soporte. Y es muy importante que no se meta el Goshen Channel. Aquí está el Goshen Channel en los 10.000 dólares. Ya estamos viendo velas diarias. Pero, si se mete en el Goshen Channel, este, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver aquí la gráfica BLX, que está obviamente ahorita no está actualizada, hasta con los últimos movimientos. Pero, la quiero para que nos vayamos a ver aquí, hacia atrás. Vamos a ver en la historia de Bitcoin, las veces que se ha metido en el Goshen Channel. Aquí fue la primera vez que se mete al Goshen Channel, de velas semanales. Y estuvo dentro del Goshen Channel hasta acá. Fueron 43 semanas. O sea, prácticamente un año dentro del Goshen Channel, o sea, sin subidas, este, por ahí. Y luego, acá, por el 2014, se vuelve a meter al Goshen Channel. Y luego baja del Goshen Channel. Y cuando sale de nuevo, nuevamente el Goshen, son 69 barras. O sea, más de un año. La tercera vez en la historia que se mete al Goshen, este, fue acá en el 2018. Y se tardó para salir de ahí 51 barras, un año. Y la cuarta vez en la historia que se metió al Goshen Channel, aquí vemos cómo tuvo aquí una bajada. Se mete, momentáneamente tiene una reacción, pero después termina metiéndose. Hasta cuando salió, fueron 37 semanas. Entonces, creo yo que es muy importante que Bitcoin no baje de los 10 mil dólares. Para evitar meternos aquí al Goshen Channel, en el cual podríamos estar entre los 10 mil dólares y los 6 mil 500 dólares. Por tal vez un año más, antes de que empecemos a ver que Bitcoin suba. Entonces, creo yo que sí tiene mucha, mucha importancia. Este, este, el límite de los 10 mil dólares, que es hasta el momento en donde se frenó. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ya no sigue bajando, si ese realmente fue un freno. Espero, espero, espero por el bien de muchos de nosotros, que sí. Este, ahora vamos a ver el oro que también tuvo una bajada. Eh, vemos, bueno, ha estado bajando el oro, pero también el de, entre los últimos dos días, vemos cómo ha bajado aquí fuertemente. Se va por abajo de la media móvil de 21 días. Entonces, también no le fue tan bien. Obviamente, se ve mucho, mucho más esto. Eh, esta vela grande contra esta vela del oro negativa. Pero, este, pues, aquí habíamos visto el oro que había tenido. Ya, ya tiene varios días de bajada, de bajada, de bajada. Y esto, pues, puede continuar hacia abajo, ¿no? El SP500, que también tuvo aquí una bajada fuerte el día de ayer. Se parece más esta a la misma de Bitcoin. Y vemos cómo le da soporte su media móvil de 21 días al SP500. Y el Dow Jones, que, este, también, pum, una bajada fuertemente a la media móvil de 21. Este, por ahí estaba, escuché que Apple ayer perdió 178 billones de dólares. Este, en un día, es prácticamente lo que vale todo el mercado de Bitcoin, ¿no? Entonces, fíjate la gran, gran, gran diferencia que hay. Y cómo Apple puede afectar a todo, a, pues, a estos índices grandes. Y no solo Apple, ¿no? Fueron, este, obviamente, muchas más monedas. Muchas más, este, compañías. El índice del miedo, vi que empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Este, entonces, también, este es otro indicativo de que algo está, este, comenzando a suceder. O sea, ahí habíamos estado platicando desde hace varias semanas sobre septiembre 7, que todo volvía a la normalidad. Que se, a lo mejor se cortaban los cheques de estímulo para los estadounidenses. Y eso podía llevar a problemas como los que estamos viendo. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de la situación? Por favor, déjenme un comentario en este video para participar en la rifa de este domingo de 0.2 Litecoin. Y quiero que me dejes, este, tanto, ¿qué piensas de esto, de Bitcoin? ¿Cómo lo ves? ¿Hasta dónde crees que vaya? ¿Crees que vaya a bajar más? Y, ¿cómo te dejó esta sensación? ¿Cómo te dejó tu corazón, tu mente, tu sentir esta bajada? ¿Cómo te hizo sentir? Va a ser una colecta lluvia de emociones en los comentarios. Estamos a pasar a ver rápidamente, este, ya las monedas que me quedaban. No me voy a meter a mucho detalle. Ethereum, que prácticamente también baja fuertemente desde los 489. Ahorita estamos abajo de los 400 dólares. Estamos en 397 dólares. Entonces, vamos a ver cómo actúa esta barrera a los 400 dólares, que de momento está batallando para subir. Este, creo yo que es importante que se vuelva a subir arriba de los 400 dólares rápido, porque si no, se va a hacer una barrera muy, muy, muy fuerte y que nos podría llevar, este, por ahí escuchaba, inclusive a los 250. No le he hecho todavía un muy, muy buen análisis a Ethereum. Cardano, este lo voy a ver aquí contra Bitcoin. Vemos que, este, tanto por el retroceso Fibonacci, vemos cómo se mete adentro. Poquito hace, podría, parecería que hiciera un doble fondo en el Golden Pocket. Entonces, eso le puede dar fuerza a Cardano, creo yo. Y también, pues, tiene aquí un poco de reacción. Está todavía en este Falling Wedge, podríamos pensar. Este, vemos aquí el volumen, cómo va para abajo, para abajo. Y todavía no ha habido un movimiento duro de volumen. Entonces, podría ser que todavía está en este Falling Wedge. Y que todavía tenga, este, pues, buenas expectativas de subir próximamente. Cardano, al menos es lo que técnicamente me dice la gráfica. Digibyte, que había, este, bajado, se había caído de esta formación. Pero parece como que viene fuertemente, se vuelve a subir aquí a la formación. Vemos que no fue tan afectado Digibyte como casi todas las otras monedas. También Tron es una que subió mucho el día de ayer. Este, no, no la, no la alcancé a revisar mucho. Ahorita, si quieren, vemos así rápidamente la gráfica. No sé las razones detrás. Este, por ahí me mandaron un mensaje de, que sacaron como que otra moneda son o algo así. No tengo idea de qué se trata para hacerles honesto. No sigo mucho a Tron. Pero, bueno, aquí Digibyte, este, si logra pasar esta media móvil de 21. Que está en los 255 Satoshis. Creo que podría, este, tener un muy buen movimiento hacia arriba Digibyte. Tron, que platicamos ahorita. Vemos a Tron, que tuvo un movimiento desde los .034. Se fue hasta los .049. Después un retroceso bastante fuerte. Este, y entonces aquí rompió prácticamente hace unos días este gran cuadro verde. La resistencia que tenía, donde había llegado aquí y había sido rechazado. Entonces, este, vamos a ver qué sigue haciendo Tron. Ahí sí. Si ustedes conocen más de Tron que yo, seguramente, por favor, déjenmelo en los comentarios. Los invito a que sean parte de BCD Academy para tener acceso a cursos de análisis técnico. Y también a señales que en las señales ahorita tenemos en lo que va de septiembre. Pues estamos en el 4 de septiembre. Llevamos estos cierres con un 8, un 1, un 72%, un 89% y un 7%, 35% en estas señales en promedio. Pero en las señales que tenemos abiertas nos está yendo bastante mal. Tenemos un 20% negativo. Entonces, este, pues así es esto. Y es todo, habla y todo lo que tenemos que estar buscando, este, y que estamos trabajando mucho en el grupo de señales es las emociones. El controlar las emociones. El no vender cuando estamos en una situación así porque vas a agarrar pérdidas y todavía no sabes cómo va a reaccionar el mercado, ¿no? Entonces, la paciencia y tratar de controlar las emociones. Ya que las emociones matan, este, cualquier tipo de ganancia. Las últimas tres que vamos a ver es Lend, o Aave, que aquí tuvo una bajada después de esta bastante buena subida. Tuvo una bajada, 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 bajada. Viene, toca el Golden Pocket y tiene aquí una reacción con un WIC y después empieza a subir. Se vuelve aquí por encima de esta línea de resistencia que había tenido antes. Este, también aquí va a ser importante ver que pase la media móvil de 21 días de 5,748 Satoshis para pensar que, este, va a continuar aquí subiendo. Aave haciendo cosas muy buenas, muy interesantes dentro de, este, su, el trabajo que están haciendo en DeFi real, DeFi real, digamos. Este, vamos a ver Iris, que si lo vemos aquí, Iris contra Bitcoin. También vemos que tiene una bajada, igual que Bitcoin, igual que todos, este, que todas las monedas. Y también parece como que vino aquí a meterse al Golden Pocket. Entonces, vamos a ver si hay algún tipo de reacción también aquí de Iris. Este, después de tocar el Golden Pocket, a lo mejor puede tener aquí una reacción. Viene, luego vuelve a tratar de hacer un doble fondo. Y si lo logra hacer así, creo yo que sería algo bueno para Iris. Y por último, Sushi. Vamos a ver Sushi, que este, lo vemos aquí en esta gráfica. Unispa.vision. Podría ser que esté haciendo este Falling Wedge. Estoy viendo velas de 4 horas. Volumen para abajo en declive. Y este aquí, aparentemente, quiere romper este Falling Wedge. De romperlo con volumen, que empiece aquí a subir un poquito el volumen y de romperlo. Creo que, este, posiblemente podría tratar de revivir Sushi. Ese a los 12.4 dólares. Ese sería el objetivo técnico. Aunque, pues, también puede haber aquí un rechazo. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con eso. Ya que el día de ayer vimos Hot Dog, que se fue de, creo que, 4 mil a cero. Este, vimos también Pizza, que era otra, este, de estos de DeFi. Ahí, Farming, de comida, que también se fue de, creo que, 1,800 a cero. Y también vimos esta otra, que recién salió. S-Y-F-I. Salió, se fue, creo que, a 120 dólares. Y, pum, baja a cero, menos 100%. Entonces, estamos empezando a ver este movimiento. Que ya hay que tener cuidado. Porque ya era casi, casi un hecho de que, ¡ay! Va a salir la Y, quién sabe cuál. Métele lana y vas a multiplicarlo. Pero ya no está pasando eso. Entonces, pues, vamos a ver si aquí Sushi nos da una última subida. Un último respiro posible para sacar ganancias. Para sacar una buena lanilla. O, inclusive, que siga subiendo. Este, o, si se va al carajo. Pues, sale, amigos. Con eso me despido. Espero que tengan un bonito fin de semana. Pásenla bien. Descansen. Desconéctense. Un poquito. No vendan sus Bitcoin. No vendan sus criptos. Y tranquilicense. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!